Bueno, yo me levanto de las cuatro, como ustedes lo han comprobado, lo han visto. Me levanto, me cepillo acá afuera y comienzo a cantar en toda la calle. Llegan a las cinco de la mañana a cantar, a ponerle serenata a las amigas y a los amigos. Y a mí me contrataron para una publicidad, para una propaganda, siempre que matan una vaca o matan un cerdo. Lo que llaman en el interior un marrano, un choncho, un cochino. Entonces siempre que matan un cerdo, un cochino, un marrano, yo salgo a avisar por toda la calle en Palenque de las cinco de la mañana. Palenque es un barrio africano, un rincón de África. Nosotros estamos aquí por un accidente, por aquellas cosas de la vida, aquí en Palenque, aquí en Colombia. Debíamos todos estar ahí en África, en el continente negro, en Angola. ¡Gracias! 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 Dime niño, dime rosa, dime cabela encantado, dime niño, dime rosa, dime cabela encantado, dime cuáles es el remedio para el hombre enamorado, dime cuáles es el remedio para el hombre enamorado, hay un animal que fue nativo en la tierra, aquí en el físico de fiera ella es la culebra coral, yo también le vi la cama y yo la vi a un te la mataron, ¡Eh, eh, eh! ¡Los besos marinos! Yo también le vi la cama, yo el avión de la mano. ¡Eh, eh, eh! ¡Los besos marinos! Yo tengo un puerterón y de largo doceo. ¡Eh, eh, eh! ¡Los besos marinos! Dicen que la marihuana la van a legalizar. Bueno, entonces, ahora que desayune yo voy.